El documento de levantamiento del cuerpo de Abimael Guzmán, vamos a compartirlo con ustedes. Es el levantamiento del cuerpo de Abimael Guzmán, que ha llegado ese documento a nuestras manos y lo tenemos allí. Es lo que tenemos el acta de levantamiento de la decada de Averdiz, de datos generales, Tercera Fiscalía Provincial Corporativa del Callao. Nombre y apellido del fiscal interviniente, Julio García Romero. Se trasladó, o mejor dicho, levantó el cadáver a las 4 de la tarde. Así es, 4 con 11 de la tarde de hoy, 11 de septiembre del año 2021. Perdón, fue a las 4 del 11 de septiembre. Eso estuvo a cargo del fiscal Julio García Romero. Lo repetimos. Y del médico legista Daniela Yesenia Ramos Serrano. ¿Qué más dice allí? Los nombres de los efectivos policiales. Y señala, nos constituimos en la base naval del Callao. Acta, repetimos, del levantamiento del cadáver. ¿De quién? Ahí tienen el nombre. De este criminal. Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, 86 años, con documento de identidad tal. Y, bueno, ahí está cómo fue encontrado. De cubito dorsal sobre una cama en rehabilitación de la base naval. Son tres páginas de este documento muy concreto. Es un acta de levantamiento del cadáver antes de ser llevado a lo que significa la morgue del Callao para los exámenes correspondientes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.